Dice, el peso de los adultos de una población sigue una distribución normal de media de 70 70 kilos y desviación típica de 16 16 kilos Si elegimos al azar una muestra de tamaño 4, esa es N Y lo primero que te pregunto, ¿cuál es la distribución de la media muestral? En una normal de media mu y desviación típica sigma la distribución de las medias muestrales es N tiene la misma media y la desviación típica de la población partido raíz de N Ustedes siempre te van a pedir lo mismo Ustedes piden ¿Cuál es la distribución de la media muestral? Pues, es una normal de media de 70, desviación típica 16 partido raíz de 4 Y ahora te dice ¿Cuál es la probabilidad de que el peso medio de una de esas muestras esté comprendido entre 65 y 72? Lo que vamos a calcular es el porcentaje de gente que pesa entre 65 y 72 kilos Eso es lo que vamos a calcular X es esta variable Y como no podemos calcular eso porque no tenemos los datos tenemos que tipificarlo que es restarle la media que es 70 y dividirlo entre la desviación típica Y a las esas se convierte en una normal Una normal Z que tiene media 0 y desviación típica 1 da menos 0,625 menor que Z menor que 0,25 La normal Tú ya sabes cómo se distribuye Se distribuye una cosa así La campana de Gauss Aquí está el 0 Para la izquierda está el menos 1 El más 1 Entonces lo que nos piden aquí es de 0,25 O sea, de menos 0,625 a 0,25 ¿Qué pasa? ¿Cómo calculo este trozo? Porque la tabla me da de aquí para abajo ¿Vale? Entonces yo puedo calcular esto como el trocito este 0,625 0,625 menos el trocito este y el trocito este la probabilidad que Z sea menor o igual que ya lo he liado esto es 0,25 menos 0,625 Pero es que esto tampoco me lo da la tabla La tabla me da Si yo quisiera calcular esto Z menor o igual que menos 0,625 El menos 0,625 está aquí Entonces me piden este trocito Pero es que la tabla me da trocitos de aquí para abajo ¿Cómo puedo calcular esto? Pues si te fijas esto es exactamente lo mismo que esto Es lo mismo que esto Y sería 1 que es la probabilidad que hay debajo de la campana menos este trozo que si me lo da la tabla O sea que eso sería 1 menos la probabilidad que Z sea menor que 0,625 Y ahora sí Ahora me cojo la tabla Where is Tiene una tabla por ahí? Dame la Cogemos la tabla Y ahora miramos Vamos a ver 0,25 Este hay que mirarlo fuera de la tabla Ojo cuidado Mucha gente se confunde Se montó unos follones que no veas Cuando te piden esto hay que mirar fuera de la tabla y buscar la probabilidad que sea menor que 0,25 Pues 0,5967 Menos 1 más 625 sería 0,6 0,62 0,63 Aquí no te viene el 0,625 Para sacar 0,625 Hay que hacer la media entre el 62 y el 63 Para hacerlo bien 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 Y me da 0,7324 Y 0,7357 Entre 2 0,735 0,73405 Y esto sería menos 1 más 0,33275 O sea que el 33% está entre esos 2 3 o 2 pesos Y ya está Esto está igual Y luego te piden otra Dice ¿Cuál es la probabilidad de que ese peso medio sea menor que 70? Más fácil ¿Borro? Probabilidad de que la la variable x sea menor que 70 Pues menor que 70 sería Tipifico 70 menos la media que es 70 partido 2 Y me queda la probabilidad de que z sea menor que 0 Esto no habría que mirarlo en la tabla Porque el 0 está aquí en la mitad Debajo de la campana es 1 la probabilidad De 0 para acá tiene ese 0,5 y de 0 para acá otro 0,5 De todas maneras si miras la tabla buscas el 0 te pone efectivamente 0,5 ¿Vale? 0,5 no habría que no habría que Gracias.